A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí estaría, ¿no? La F-Tag Siege, la Tech-9. Esta tiene 26 niveles. Así que tiene su cantidad de niveles. Esta es la Tech-9. Eh, no se movía. ¿Qué, qué? ¿Tiene retroceso? Ah, no sé si tiene, si tiene. Sí, pero no es tanto. O sea, se puede controlar. A esa distancia, a esa ya es lejana, que ya ahí se pasa. Pero a distancias medianas es usable. Esta cosa puede ser interesante, ¿no? Para el Warzone, como complemento. Depende. O sea, tiene 32 balas de serie, ¿no? Sí, 32 balas de serie. Ahora hay que usarla, ¿no? Y a ver qué más tiene. Así que vámonos a una partida. Y bueno, pues aquí estamos en Alboran Hatchery. Alboran Hatchery, que es uno de los nuevos mapas. Parte de la campaña, literalmente. Este es un extracto de un mapa de la campaña. Y aquí estamos con la, ¿cómo se llamaba? F-Tag Siege, ¿no? Sí, F-Tag Siege. O vamos a dejarlo más fácil, la Tech-9. Esta cosa es la, claramente la Tech-9. A ver, ¿cómo es el mapa? Ya, y tenemos a la primera aquí, él con la Tech-9. Oye, el mapa un poco de la arandia, ¿no? Mira la sensación. Igual, estoy con una maldita pistola. O sea, a ver, ¿se puede considerar sus fusiles esta cosa? No sé, es una secundaria. Mediano, ¿no? ¿Es este mapa? Sí, parece que sí. Esta parte era aquí, WTF. Este se murió. Recarga, recarga. A ver... Me parece que me siente correr un poco rara. ¿No está cubriada? ¿Es un mutuo? ¿Demasiado rara? ¡No! Pero no puede hacer double tap. Casi me matan ahí. Que bien que el mutuo tenía un sniper. No me dio un tiro. No sé si hace falta que se hiciera necesario que recargue el arma con las 14 esas que me sobren, me sirve. No, sí que... Sí que no me sirvieron, ¿no? Tengo 18. Y... Me quedé sin balas. Ah, que luteé un luteé... ¿Qué? Una tecnia del suelo luteé. Acabo de agarrar un montón de ar... un montón de balas. Casi digo de armas. A ver dónde está la gente. Está por aquí. ¿Qué arma? ¿Cómo se hace? Ese... Eso sí, difícil allá arriba. Esa distancia difícil. ¡Uy! Con... con... con RPG. ¡Va el pibe! Buenas, pibe. Buenas, ahí arriba. Hay uno arriba. Ahora hay un toro. Creo que escuché pasos. Ah, no hay uno acá. Buenas. ¿Por qué tengo tracker? Ah, no sé. Pero vamos a aprovecharlo. Creo que me lo puse para una misión de esas diarias. ¡Oh, oh! Le seguimos los pasos. Vamos a subir. Que parece que hay gente arriba. Y se casía ahí en su propia base mirando. Pero ¿qué hacen ahí al fondo? ¿Por qué están todos ahí al fondo? Aquí no es el centro. El centro del mapa es esto. Pensé que ese era el centro, ¿no? Pero el centro es más arriba. O sea, esa parte de ahí es el centro del mapa. Este es el spawn en mi amigo. Pensé que era diferente. Yo pensé que era completamente distinto. Y aquí les puedo pillar la espalda. O sea, ¿qué voy a hacer, obviamente? ¡Ay, no! ¡Recarga! ¿Qué hacía ese mirando a la puerta? O sea, literalmente se estaba... Estaba con el camperismo definitivo. Fue a nivel 3 a la tech. Uy, casi. No sé dónde me dispararon. Ese me disparó antes. ¡Ah! ¡Qué sin balas! ¿No hay más? Hay otro más. Pero ese creo que se fue para adentro, ¿no? Ese. No. No fue suficiente la tech. Aquí tenemos un cañón. Parece que más grande. Que me quita apuntar. La cadera y velocidad. Me la van a poner. Puede estar interesante para disparar desde más lejos. Y aquí tenemos esto para retroceso. No creo que sea necesario tener para retroceso. A ver, para esas distancias lejanas sí que un poco se mueve. Pero igual, no creo que haga falta aún. Vamos a la partida. A ver, vamos aquí. Estamos en el museo. Tenemos la nueva tech. Le he puesto el cañón más largo, como vieron. O sea, el cañón más largo que tengo disponible. Porque no sé si es el más largo. Es el que desbloqueé. Así que vamos a ver cómo le va ahora. Ah, una flash. Ah, ¿de qué fue eso? Uy. Una doble y es gratis. ¿No había otro más? 12 balas. No, es que con... Con 12 creo que sí no hacía nada. Realmente. Las funde. Literalmente las funde. O sea, he visto por ahí la progresión y tiene un cargador de 72. ¿Qué va a ser eso? Literalmente. ¿Está que se puede poner en duales ahora que lo pienso? ¿Qué y ese? ¿Ese qué hacía? Eso arriba. Y ese tumbaron. La broma de estos dos, ¿no? Uy, me disipiaron. Ah, qué broma. No lo había matado. Pues sí puede ser. Que le falte rango. Ni idea. O sea, me cago en mi suerte. Literal. Cambia de arma, la Kronen. ¿Qué hay alguien ahí? Oye, casi medio cargador le gasté a esa distancia para matarlo. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué eres un cargador? Dame la caja. No, quería entrar para que me den dos puntos. A esa distancia a lo mejor me olvido. Ah, perfecto. De 32 a 9. Qué bien. Fundiendo balas. El arma va bien fundiendo las balas. Como se puede observar. ¿Dónde salió ese filtro? ¿De arriba salió? Sí, parece que salió de arriba. Ah, qué broma. Que tenías escopeta. Ah, sí, tenía una escopeta. Qué bien. A ver, shipment. Ahora estamos con la tech, ¿no? Una doble ID gratis. Tres balas tengo, me acabo de dar cuenta. No podía hacer nada. Igual, qué bien que se mataba al que estaba delante, ¿no? Ay, qué broma. Y por ahí el UEB. Vamos a este. Y a la... Mira, ese es el de la rata, ¿no? Sí, mira, ese es el pack de rata. Mira, skin. Skin que representa al juego. Ah, que me quedé sin balas. Ay, balas, 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 balas. Un cargador me diste. Me cago en tu vida, caja. Eso no es nada. Ah, no. Ya me aparecieron balas abajo. ¿Qué pasó? Yaaron con la... O agarré balas de una tech del suelo. Qué idea. O la pibe. Ah, que salga otro por el container. Por el container. Ven, caros de aquí para... Para shipment. Me cago en tu casa. Hay veces que me da mucho la sensación de que la tech es una maldita mágica. Máquina de hitmarker. Ah, que hemos lanzado un saque montero aquí. Pibes, salta ahí dentro. Lo ha matado. Lo ha empezado aquí. Ya está en parte. Oye, los Molotov ya pueden parar, ¿no? Payasos. Pero sí, hay veces que esta cosa es tremenda máquina de hitmarker, literal. Más balas, por favor. Ya me quedé sin balas, prácticamente. Ya no tengo balas. Hay con la Kronden porque me quedé sin balas. Igual ya me he matado. Así que tenemos otra vez balas de la tech. Uy, tremendo estupetazo. Le metieron a ese enemigo. ¿Y me quedé sin balas? No sé, no lo entiendo bien. Pero sí creo que sí. ¿Qué foro como este Che? Creo que me quedé sin balas. Y bueno, pues eso era todo por este video aquí jugando con la F-Tag Siege. Una de las nuevas armas que metieron en la temporada 3 recargada. También conocida como la Tech-9. O sea, literalmente, quien me llama esta cosa F-Tag Siege. Esto es literalmente la maldita Tech-9. Así que sin nada más que decir, gracias por el video. Adiós. 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 Adiós.